El gobierno de Oaxaca de Juárez junto con las radiodifusoras Planeta 100.9 y la Z97.7 FM organizaron el kilómetro de juguete. Su meta es tener un kilómetro que serán aproximadamente 5 mil juguetes y los donarán en las 13 agencias. Por tercer año consecutivo, bajo la administración del presidente municipal Javier Villacaña, se realiza esta acción, que lo que pretende es llevar ilusiones y alegrías a los niños en situación de calle, que no reciben juguetes durante el Día de Reyes. Una labor muy noble que se lleva a cabo gracias al apoyo de la Zeta, que desde hace bastantes años hace esta convocatoria para que se acopie juguete, para regalarlo obviamente a la gente que menos tiene las colonias populares. Y hoy, por tercer año consecutivo en la administración, estamos llevándolo a cabo, va muy bien y esto pues tiene que ver gracias a, o es posible gracias a la solidaridad de mucha gente de Oaxaca, que se desprende un poquito de lo que tiene y que con esto nos permite generar alegría en los chiquitines a partir del día 7, que se van a hacer entregas de manera directa en las colonias. Todo el martes 5 de enero estarán recolectando los juguetes en la Alameda León, hasta juntar un kilómetro. Con ello, el día 6 los clasificarán por tipo de juguete y los repartirán en partes iguales para llevarlos a cada una de las 13 agencias que conforman Oaxaca de Juárez. Javier Villacaña Jiménez mencionó que este es un apoyo que se realiza a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, así como los regidores que representan al Cabildo. Nosotros estimamos que se estarán recaudando entre, no sé, a lo mejor 5 mil, 6 mil juguetes, esperamos, ¿verdad? Y esto pues gracias a toda la gente, gracias a la gente que hace posible, todos los trabajadores municipales venimos a aportar nuestro granito de arena y la convocatoria es abierta, entonces ojalá a través de ustedes también llegue el mensaje a mucha gente y podamos tener su participación y su donación, porque a partir, te repito, el día 7 se va a hacer entrega en las colonias y la verdad es que cuando tú logras una sonrisa en la cara de un chiquitín que no le llegaron los reyes, pues creo que con eso justifica cualquier cosa que se tenga que hacer para poder llevar a cabo este tipo de programas. Civiles e instituciones pueden donar juguetes. Civiles y Imp blinking compressedores yätteles Videoes Qu science